Hola que tal a toda la gente que nos está viendo aquí en este video, vamos a invitarnos próximo sábado allá en la plaza principal de Chudalpa de Nueva York para la segunda entrega de filetos para el gran festival del 2 de abril, plaza principal de Chudalpa de Nueva York sábado 8 de marzo a partir de las 12 del día, en la música tendremos fiesta para la raza clanda invasor 97 en la música estará la más ruidosa banda Curioso, ya lo saben, sábado 8 de marzo, 12 del día, plaza principal de Chudalpa de Nueva York